Comparecer el próximo 21 de enero, hoy es 15 de febrero. Cielo Rusinque denunció supuestas trampas de la Fiscalía para inducirla al error. El ente acusador había asegurado que la superintendente no se presentó a una diligencia a la que había sido citada. Sin embargo, la funcionaria afirmó que eso es falso. Que las personas relacionadas en la comunicación de la señora Rusinque son servidores adscritos al CTI. La funcionaria aseguró en redes sociales y ante funcionarios de la Fiscalía que en ningún momento había recibido citación para ampliar su denuncia por un presunto seguimiento irregular por parte del CTI. Que se encontraba cumpliendo una orden de publicidad judicial emanada en la Fiscalía Especializada Cámara. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, denunció en noviembre de 2023 que tres funcionarios del CTI habían irrumpido en el edificio donde reside y que su hijo identificó un dron que estaba grabando sus actividades desde las afueras de la ventana de su habitación. La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado aclarando la presencia de los hombres en el edificio. Aseguró que estaban cumpliendo con una orden de la policía judicial en un caso de un grupo delincuencial dedicado a la extorsión y, al parecer, uno de sus integrantes vive en el mismo sitio que la funcionaria. Asimismo, indicó que había sido citada para que diera una ampliación de su denuncia. El encuentro quedó programado para el 12 de febrero de 2024 a las 8 de la noche, pero, según el presidente acusador, Rusinque no se presentó. ¿Usted qué pensó cuando escuchó al fiscal diciendo eso? Sentido la mente amenazada, sobre todo por el cinismo. La superintendente insistió en que no recibió en ningún momento dicha citación. Exijo demuestren de qué forma hicieron esa citación. Revisado mi correo electrónico, incluso en los no deseados hasta la fecha no existe alguna, escribió en su momento en Twitter. Si eso pasa conmigo, que tengo una posición de alto funcionario del Estado, ¿qué garantía pueden tener los ciudadanos en general? Ahora, la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, DPS, reveló un video de una reunión que tuvo en la tarde del 15 de febrero con funcionarios de la Fiscalía, en la que se abordó el tema de su denuncia. En la grabación se evidencia que uno de los trabajadores insta a la superintendente a firmar un documento en el que se establece una citación para que haga una ampliación de lo sucedido en su edificio. La citaron para una fecha que ya pasó. Al recibir el documento, expresó, ¡ay, maravilloso! ¿Y la pasada? ¿A dónde la enviaron o qué? ¿Cómo fue? El funcionario explicó que una seccional de la Fiscalía la tiene. Nuevamente, Rusinke preguntó, ¿no la han enviado? El trabajador explicó que sí, señaló el documento que debía firmar y dijo, eso es para ampliación. Sí, pero es que yo creo que le han enviado una, ¿a dónde? Entonces, la superintendente ahondó en sus cuestionamientos, asegurando que la Fiscalía había dicho que ya habían enviado una citación, la cual nunca recibió. El trabajador no logró responder a sus preguntas, pero, igual, Rusinke estaba dispuesta a firmar el documento. Un comunicado público, eso, yo decía que estudió la denuncia y que yo no había asistido. No, eso es para una presión. Sí, para una presión. Eso, hasta que se percató de la fecha que aparecía en él, para que se presentara para la ampliación de su denuncia. Sí, para una presión, pero no, porque es un... Bueno, es el mismo caso. Es el mismo caso de allá, exacto. Sí, es la primera vez que le trae una citación. Pues es que es perfecto. Leyó, a ver, comparecer el próximo 21 de enero. Hoy es 15 de febrero, dijo. A ver, comparecer el próximo 21 de enero. Hoy es 15 de febrero. Perdón, es 21 de febrero. Según el trabajador explicó que se trató de una equivocación y que la fecha que debería figurar es 21 de febrero. Pues su merced, pero ¿cómo me va a traer para que comparezca el 21 de enero y que yo le firme para otra vez que hemos mal? Mire, o sea, ¿eso es justo? O sea, ¿en serio? Pero ¿cómo me va a traer para que comparezca el 21 de enero y que yo lo firme para que otra vez quedemos mal? Mire, esto es justo, cuestionó. Miren, 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 y además quieren que yo le firme, me vienen a traer esto del 21 de enero, me lo traen el 15 de febrero. Añadió, acaban de decir que me citaron y que yo no asistí, lo cual es falso y ahora me traen una convocatoria para que yo le firme acá, citándome a una fecha que ya pasó. Entonces, el trabajador se ofreció a corregir el documento y llevarlo impreso nuevamente para que sea firmado por la superintendente. En Twitter, la exdirectora del DPS aseguró que, presuntamente, la insistencia en hacerla firmar el documento se trató, más bien, de una actuación tramposa para inducirla al error. De esta manera, la fiscalía podría justificar que, en efecto, había citado a la funcionaria para que ampliara su denuncia y que, a pesar de eso, nunca apareció. Sin embargo, la fecha de la diligencia no coincidiría con la que el ente acusador indicó en su comunicado, 12 de febrero de 2024. Ante su publicación hubo varias reacciones en la red social, entre la que se incluye la del escenador y excandidato a la alcaldía, Gustavo Bolívar. Muy pila, doctora, te querían hacer la vuelta, escribió en Twitter. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.